Al menos 155 personas han muerto en las inundaciones y riadas provocadas por el fuerte temporal de lluvias que azota desde el fin de semana el este de Indonesia y la pequeña nación de Timor Oriental, mientras 72 personas están desaparecidas. Los equipos de emergencia tratan de acceder a regiones que todavía permanecen incomunicadas, además de proveer de asistencia miles de afectados y unos 8.000 evacuados. Los equipos de rescate tienen difícil el acceso a algunas de las zonas afectadas, donde solo se puede llegar por vía marítima, una alternativa difícil por los fuertes vientos y el oleaje que golpean la zona. La Agencia Indonesia de Meteorología ha advertido de fuertes lluvias en la próxima semana en varias zonas del archipiélago, donde la estación de lluvias tiene lugar generalmente entre noviembre y marzo. Indonesia ha sufrido 1.030 desastres naturales en 2021, incluyendo terremotos, inundaciones, aludes de tierra, incendios y tornados, que han causado 282 muertes hasta el momento, sin contar las últimas inundaciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.